En el video de hoy veremos como 5 perros de raza Mastin tibetano enfrentan a un leopardo de las nieves, sin embargo, pese a que los Mastin los superan en número, sumado a que son perros poderosos, de gran tamaño y de mucha valentía cuando se trata de atacar, no son capaces de derribar al leopardo de las nieves, simplemente el felino repela los ataques de los perros con suma facilidad, y si, este video demuestra lo poderoso que puede ser cualquier felino, sin más preámbulos te dejamos con el video. Aquí haré un pequeño paréntesis, el leopardo de las nieves está comiendo tranquilamente tras haber cazado a su presa, sin embargo los Mastin tibetanos son los que llegan a interrumpir el festín del felino. Ahora la pregunta que me surge, ¿qué es lo que habrá cazado el leopardo? Lo más probable es que haya cazado alguna oveja de algún rebaño, y por eso los perros intentan atacar al leopardo, ya que esa es la función de los perros proteger al rebaño de algún depredador, o simplemente se trata de alguna otra presa. Por lo visto en el video, tanto como los Mastin tibetanos y el leopardo de las nieves no salieron heridos, y eso es bueno, ojalá ninguna persona de los que esté grabando haya herido al leopardo, esperemos que no, porque todo ser vivo merece respeto, y tiene derecho a vivir. Y bien, ¿tú qué opinas de este video? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Drago, gracias por ver este video. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!